El juzgado de privación de dominio de bienes de origen ilícito realizó lectura de fallo referente a los bienes de la titular de derecho Rosalina Bonilla y siete personas más, declarando con lugar la privación definitiva de dominio de 7.450.934 lempiras a la titular de derecho Rosa Elena Bonilla. Asimismo, se declara sin lugar la solicitud de privación de dominio incoada contra los bienes de los señores Saúl Fernando Escobar, Manuel Mauricio Mora Padilla, Gisela Patricia Bonilla, Ávila Valeria Alejandra Mora Bonilla, José Iván Flores Matamoros, Gloria Marina Díaz Hernández y Porfirio Lobo Sosa. Este expediente se desprende a raíz de que la ciudadana Rosalina Modilla fue primera dama, manejó en su despacho más de 12 millones de lempiras. Al finalizar la gestión de su esposo, ella devolvió la cantidad de 4.850.000 lempiras, quedando faltante de 7.450.934 lempiras, lo cual deberá devolver al Estado, ya sea con un bien inmueble valorado con este monto o en dinero en efectivo. Gracias. 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 Gracias.